Regresamos aquí a Proyecto Brújula, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, está usted viendo en pantalla a nuestro amigo Ángel Rafael Martínez Alarcón, que es titular de la sección conversatoria. Gracias Ángel por estar con nosotros. Maestro, muy buenos días. Este día 24 de abril yo había preparado un pequeño tema sobre el centenario del genocidio contra el pueblo de Armenia. Este pueblo que es muy pequeño allá en Asia Central y que quiso ser desaparecido por el bello turco. Le asesinan a la mitad de la población. Un millón y medio de armenios fueron asesinados. Pero ayer en la tarde noche en Jalapa hubo dos acontecimientos que comovieron a la ciudad de Jalapa. Primero a las 7 de la noche falleció Abel Torres García, quien fuera dueño de la parroquia, la histórica de la ciudad de Jalapa. Una historia muy interesante porque... Y se encuentra en Zaragoza. En la calle Zaragoza Abel llega como mesero y su trabajo, su empeño, se hace dueño de la parroquia, su esfuerzo, de una familia humilde, oaxaqueña, y forma aquí una familia. Después en 1974 funda un movimiento religioso al interior de la Iglesia Católica, el Camino Neocatecumenal, y bueno, ayer Abel pasó a la vida eterna, es un hombre de fe, y más tarde se anuncia la muerte de don Guillermo Héctor Zúñiga Martínez. Descanse Paz. Descanse Paz, un hombre que muere a los 73 años, un hombre fuerte, un hombre que también como Abel, de orígenes humildes, pero con una férrea voluntad, por salir adelante, jalapeño, él está muy unido a Jalapa porque él nace el 18 de diciembre de 1942. Un 18 de diciembre de 1791 a Jalapa se le da el título de Villa y se le da el escudo de arma. El maestro Zúñiga es un maestro, es un personaje de la cultura del esfuerzo, como lo llamó alguna vez Luis Donaldo Colosio. De estos hombres que la adversidad no los va a vencer y que sacó todo el coraje desde pequeño, empezó a trabajar en las tiendas de los abarroteros aquí en el Centro Histórico de Jalapa, estudia y trabaja, estudia la normal, después se va a México a la UNAM, estudia Derecho, y empieza a tener una serie de puestos políticos, siempre relacionados a la educación. El gobernador Rafael Hernández Ochoa, lo designado director de Educación Popular, la que se cargaba de Educación Primaria en aquellos años, fue Secretario de Educación de Veracruz, fue diputado local, fue de edad, fue fundador de la Universidad Pedagógica Veracruzana, y de varias escuelas primarias, secundarias, y en 1988 juega para la presidencia municipal de Jalapa, gana, gana con 25 mil votos, había pasado a la elección presidencial, donde Cuauhtémoc Cárdenas sale ganador, y había una... a usted le tocó esa lucha electoral, y logra ganar la presidencia municipal, va a ser acá desde 1988 a 1991, le toca ya la transición de Jalapa, la transición política de crecimiento, y es una gran labor ahí en frente al ayuntamiento, vamos a... le toca hacer un gran homenaje a Jalapa, con motivo del Bicentenario de Jalapa, como... ¿Villa? Villa, escudo de arma, y un gran reconocimiento, bueno, visita Jalapa el presidente de Guatemala, que era su amigo Jorge Elías Serrano, se crea el archivo histórico municipal, el maestro Zúñiga, un agente de letras, un agente de historia, rescata todo, todo un acervo que se estaba perdiendo, en las bodegas de Palo Verde, compra un edificio en Clavijero, para que sea el archivo histórico municipal, lamentablemente, se perdió muchísima información, se perdió casi 200 siglos, de historia de Jalapa, por culpa de los anteriores alcaldes, que nunca le pusieron atención, y bueno, don Guillermo, en el año 2000, pierde la diputación local, la pierde, lamentablemente, con un muchacho ignorante, un lechero, que no tiene que tener la secundaria, este muchacho, Alfonso Vázquez, que no se compara, con la trayectoria, del maestro Zúñiga, pero así es la democracia, y bueno, finalmente, la gran obra, del maestro Guillermo, fue fundar, la Universidad Popular, Autónoma de Veracruz, que él, siendo delegado, del Instituto Nacional, para Educación para Adultos, se da cuenta, de la necesidad, de crear especialistas, para educar a los adultos, y crear la primera, la iniciatura de educación para adultos, a mí me toca participar directamente, en esta fundación, y bueno, después se quedan otras dos facultades, y así se van creando, hay una, sale, del Instituto Estatal, de Educación para Adultos, y ya se funda, el Instituto de Veracruz, de Educación Superior, para dar paso, el primero de diciembre, del año 2010, la Universidad Autónoma Popular, de Veracruz, que es una universidad, extraordinariamente interesante, es una universidad, que don Guillermo, la crea, de la imaginación, de la saliva, de la negociación, no tiene aula, no tiene edificios, está en todo, el estado de Veracruz, y está con 70 carreras, creo, y ha sido una opción, para miles de veracruzanos, que no pueden ingresar, a la Universidad Veracruzana, y que esta universidad, está en todos los municipios, en el rincón más apartado, de Veracruz, vamos a encontrar, un compañero, un compañero profesor solidario, y jóvenes, que están, que están preparando, es cierto, hubo mucha polémica, al principio, porque, el gran reto, de la Universidad Veracruz, era crear una universidad, sin crear el edificio, ¿no? Así es, y bueno, su muerte, nos deja, un gran, un gran dolor, porque, es un hombre, que, era un sabio, ¿no? Era un sabio, era un político, ya en edad, ya en, ahora si en la tercera edad, hubo un gran cambio, éramos, veíamos a un, Guillermo, Zúñiga Martínez, caminando por la calle, solito, comprando el periódico, yendo a su oficina, a la rectoría de la UPA, siempre tenía las puertas abiertas, y bueno, un gran escritor, tiene, tres, tres, cuatro obras, y, este, columnista, tiene muchísimas, eh, obras escritas ahí, y bueno, yo creo que, este, hoy, su partida, nos, nos obliga, a recordarlo, su amistad, su, su don de gente, y si, como político, uno, uno también, habría, habría que señalar, sus labios oscuros, como sus labios brillantes, a mí me decía una vez, eh, cuando, el arzobispo, este, consagró el dique, de todas las escuelas, que había fundado, desde 1964, que salió, de la, la jornada veracruzana, así es, y bueno, ya, hoy a las, cinco de la tarde, va a ser cremado, a las, dos del día, hay un, homenaje, póstumo, a la actividad de educación, de Veracruz, en la esplanada, a las dos de la tarde, la misa de cuerpo presente, en la iglesia de María Madre, aquí en la calle de San Juan. Muchísimas gracias, Ángel, bueno, si bien es cierto, que nos deja un gran, un gran dolor, pero también un gran legado, un gran legado, cultural, un gran legado, que la verdad, muchos, muchos, yo creo que todas las generaciones, lo van a aplaudir. Ángel, muchísimas gracias, por haber estado aquí con nosotros. Nosotros nos vamos a retirar, a nombre de titular,